¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fue Fatal Habla y estamos en un gameplay indirecto de League of Legends. Y bueno chicos, vamos a jugar hoy Nocturne Mid, que está gratis en la rotación, ¿vale? Y pues nada, os lo voy a enseñar. Nocturne Mid, la verdad es que es un personaje, o sea, en sí Nocturne. Tuvo una época que se le jugaba en Mid, te lo haces pues full AD, evidentemente, y pues... Vas jarraseando y farmeando con la Q, y a nivel 6, depende que contra que te estés enfrentando, pues te le tiras ahí encima. Y ya está, a partirle la boca. Pero eso sí, con estilo. A ver si se conecta Obazor, que se le ha bugeado el cliente, y ha tenido que reiniciar el PC. Y espero que llegue a tiempo, al menos para poder hacerse su buffo. Si no, va a pasar como en el Live de Diana, ¿os acordáis? Obazor, que iba con Yasuo, que tuve que estar luego yo ahí cubriéndole la línea y tal. Pues bueno, si llega y se hace al menos su buffo, mejor. Pero no, no vas a llegar amigo. De hecho aún no se ha conectado. Estará cargando. Pues a ver, evidentemente nos vamos a subir la Q de primeras, porque mola mil. Luego la E y tal. Yo creo que me va a venir Twisted Fate a medio, ¿vale? Supongo que será Lessing Support, y a Kali Top. Supongo, aunque no sé. Porque siempre que juego yo, las cosas raras me tocan a mí. Así que, a saber. Ahora lo descubriremos en sequita. Toma pasiva. Pues no. ¡Hola Kali! ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, bitch? O sea, la pasiva tengo que intentar darla a más gente. Vale. Es que la pasiva cura. Mira, ahí ha estado Azor. Madre mía. Si le doy, con la Q yo creo que casi que mejor, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veréis. Nocturne es un personaje que no tengo ni comprado. Sinceramente. Así que no esperéis mucho de mi Nocturne. Vale. Te doy un poco. Madre mía, cómo me vuela el maná, ¿no? Vamos a controlarnos un poquito. Que si no, telita. Vale. Vamos a dedicarnos a farmear. Simplemente. Y au. Nos tendremos que cambiar el trinket. Por el rojo. En cuanto podamos. De hecho, en cuanto seamos nivel 6, mejor dicho. Ven aquí. Vale. Adiós. A ver, aquí la gente. Chica. Que soy Nocturne AD. ¿Tú sabes lo que meto? ¿Tú sabes lo que meto yo? No, ¿verdad? ¿No lo sabes? Pues ya lo sabes. Y si puedo farmear, casi que mejor, ¿eh? Madre mía, lleva ella solo 4 minions. Bueno. Venga. Venga, Fosfrat. Yo sé que hoy no has jugado ni una partida en LoL. Que esta es tu primera. Pero yo te he visto farmear. Sé que puedes farmear. Confío en ti. Pero bueno. Vamos a volver. Tranquilamente para base. No he tenido que usar ni el guard. Porque total, es un Warwick que no tiene ni flash. Así que ya me dirás cómo me va a matar, aunque me ganqué. Y nos vamos a hacer de primeras una Hidra. Que la Hidra de Nocturne siempre mola. Y nos vamos a pillar también esto. Para spamear, la hay que a VHs. Y vamos para allá. Corre, corre, que te pillo. Me voy a hacer el Nocturne, pero vamos. A full daño. De hecho, puede que de primer ítem me haga esto. No lo sé. Una build con mucha velocidad de ataque. Mucho robo de vida. Porque mola a mil. Pero claro, no sé si hacerme la Hidra y la Hoja. Hacerme las dos. No lo sé. No sé qué hacerme primero. Tampoco. Estoy... Estoy dudando. Porque claro, con la Hidra vamos a hacer más boost. Vamos a farmear mejor también. Uy. A ver. A ver, con cuidadito. Vamos a ir poniendo el War por aquí mismo. ¡Hola, Kali! Ahora sí te he dado, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Cómo no te he podido dar, tío? ¿En serio? Ven aquí. Que te doy con mi pasiva. OP. A shit. Por Dios. Soy muy malo. Con esta mierda. Ven aquí, hombre. Vas a farmear tú en mi boca. En cuanto coja el nivel 6, a lo mejor me vuelve a lanzar sobre ella. De hecho, ¿qué cojones? Ven aquí, hombre. Me pego. Pues nada. Nos tiramos unas pocas potis. Tú también. Tírate, potis. Así me gusta, chica. A ver. ¿Quieres farmear? Pues con la Q. Si no. A comer. Vale, vale. Mitad vida. ¿Podré ir con ella? ¿Con la ulti? ¿Qué pensáis? O me voy a otra línea a gankear mejor. ¿Bot tal vez? Venga, sí. Vamos a posear esto. Y nos vamos, pavor. A ver. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? A ver, la van a hacer saltar. Vas a morir. Lulu, no. Darme visión. Darme visión. Me cago en tal. Darme visión. Ven aquí. Perfecto. Tiré el flash para llegar porque creo que no llegaba. Y quería aprovechar. No vaya a ser que se fuera a meter justamente fuera de mi visión. Y la lío. Así que tal vez no era necesario. Pero prefiero asegurar. Cuidado con Akali. Y ahora de decidir. ¿Qué nos vamos a hacer? Vamos a ir a por esto. Creo yo. Me llega para las botas. Me voy a esperar un poco y me cojo las botas ya. Un pelín. No mucho. Vamos, botas. Vamos, botas. Ahí estamos, mis chicas. Go. 37 minions. Meh. Soy el que más está farmeando. Pero para nada estoy farmeando bien. Sinceramente. Akali no tendría que haber ido abajo. Y bueno, Lucian se tendría que haber ido. A ver. A ver. Una Q. ¿Vas a morir? Ay, la Lulu. Ay, la Lulu. Qué buena. Vale. Aquí no tengáisme en cuenta esa W que acabo de tirar en plan random. Ha sido un pequeño misclick. Madre mía. Ahí si no llega a llegar la Lulu, incluso con el curar, Lucian muere. Os lo aseguro. Pero bueno, a ver. Vamos a pusearle esto ahora que no hay nadie. Que otra cosa no. Pero Nocturne, desde luego, tiene un split push muy, muy interesante. Uh. Ah, tío. Qué mal. Nadie me tiró a prender. Alguien me tiró a prender. Lo que no sé es quién. Puto Warwick. Es lo que tiene. Viene, te mete con la... Con la ulti y ya está. Debería haberme fijado que ya tenía ulti. Bueno. Estaba muy puseado. Pero no pasa nada. Vamos a coger esto. Y go para allá. Tú vas a morir, Akali. Lo tienes claro, ¿verdad? Lo sabes. Sabes que en 50 minutos o mueres tú o mueren los de tu botlane. Tú eliges. Coño. ¿El Lucian es... ¿Es español? Es random. No, yo no lo había invitado. Pues nada. Me alegro. Siempre es agradable jugar con españoles que no son ruggers. Que últimamente es algo muy complicado de encontrar. Madre mía. Tres allí. Yo tiro esto. Pero vamos. Esta torre cae. Nos tiramos la Q. Porque nos da D. Y ya está. No tiene... No tiene nada más. Perfecto. Vale. Vamos a seguir puseando esto. Y nos vamos a ir para arriba. ¿Puedo sacar algo de ahí? Tal vez. Vale. Venga. Es que la ulti, tío, a este nivel llega muy poquito. Pero muy, muy, muy poquito. Dame visión. Dame visión. Dame visión, tronco. Bueno, aquí, hombre. Hombre, ya. No he tirado la ulti porque no hacía falta. En cuanto hubiera llegado la... Con la... La pasiva lo hubiera matado. Así que... Perfecto. Ok. Un red siempre mola. Vale, vale. Vamos a ir ahora por ella. Lo malo es que yo no tengo ahora el prender. Ella sí lo tiene que tener. Bueno, vamos a por el blue primero. O incluso a bot. Vamos a bot. Venga, vamos para bot. No vamos para bot. Cogemos el blue. Pues cogemos el blue. Espera. Ven aquí. Hombre, ya. Lo siento, Lucian. Vale, muy buenísima. Ven aquí, hombre. Ven aquí, lobo. El lobo. El lobo. Qué gran turrón. El lobo. Uf. Buenísima, chicos. Vale. Aquí y dragón. Pero de cara, eh. De calle, de calle. Vamos a limpiar esto. Así rápido. Vale. Vale. Aquí. Ahí, chicos. Vamos. Un poquito de ayuda, chicos. Go, go. ¿De lag? Bueno. Lag mental, amigo. ¿Por qué otra cosa? Venga. Ahí estamos. Este bicho es una máquina de matar. Nocturna de AD es. Vamos. Vamos. Ya veréis. No tengo nada, eh. Cuanto coja dos ítems más. Esto es fiesta. Ya veréis, ya veréis, ya. ¿Me lo he llevado yo? Sí. Vale. Hay que cubrirme. No me dejan volver. Coño, mundo. Eres muy grande y te metes en medio, tronco. A ver. A Kali. Mi chica. Vale. Perfecto. Me parece bien. Me parece bien. Seguir aquí, chicos. Warwick está por ahí. Vale. Sin problema. Ya está Warwick aquí. Con cuidado. Con cuidado. Si es que no me van a dejar volver a base. Quieren esta torre y la quieren a toda costa. A ver, voy a pusear esto. A Kali. No es por nada. Me caes bien. Y tal. Pero o dejan mi torre en paz. O te voy a matar porque voy a coger mi ulti. Y ¿sabes lo que te va a pasar? ¿Sabes lo que te va a pasar? Un W un poco random. Voy a volver. Voy a comprar y voy a volver con ulti. Y más os vale, chicos. Que no estéis. Os lo digo a buenas, ¿eh? Con todo muy buen rollo. Vale. Vamos a hacer ahora... Esto. Probamos del Tiri. Y unas pocas potis. Y vamos para allá. A ver, a Kali. ¿Cómo decírtelo? ¿Tienes 10 segundos, tal vez, para irte? Sí, 10 segundos. Yo creo que es un bueno. Uno. Venga. Pues nada, chica. Adiós. ¿Te lo dije? La gente no me hace caso. Yo no lo entiendo. Bueno, sigamos. Vale, genial. Hay un bot. ¡Corre, Luli! ¡Corre, Lulita mía! ¡No! Vale. Acabo muriendo, Lulú. Me cago en todo. Yo quería salvar a mi Lulú. Voy a por aquí. Buenas. Buenas, torre. ¿Qué tal? ¿Yo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien con la familia? ¿Te vas a lanzar? ¿Te di? ¿A Kali? ¡Uh! ¿Ahora qué? Vale, a ver. Me pilló ahí sin nada. Bueno, quería darle a la S. Realmente, no sé si hay que subirse la W o la M. Estoy subiendo la E por el tiempo del FEAR, ¿eh? No lo toméis como algo en plan de, oh, este tío controla el nocturne, pilota ahí a muerte. A ver, chicos, que voy a morir. A ver, te la cargas. ¡Ay! Si me llegó a tirar la W bien tirada. Muy mal, quería aguantar porque tenía la Hoja del Rey ya. Y cuando digo ya, es ya. Pero mira, no llegué a tiempo. Vale, ya tenemos estos Dotties Items. Ahora nos vamos a hacer estas botillas, que son lamas de cucas. Y nos vamos a hacer... No sé si voy a hacerme primero el Static o la Hoja del Rey. O sea, la Hoja del Rey. ¡Ay! O el Filo Infinito. Con esos ítems es que matas, te metes en medio y Pentakill. Y ya está. Pero hay que mal. Si me llego a tirar la W a tiempo... Uy, perdón por mi hipo. No hubiera muerto. Porque habría tenido la Hoja del Rey, me habría podido curar. Pero mira, no estoy yo muy acostumbrado al escudo de este chico. Lolita, ¿estás yendo tú a matar una de Carrisolo? ¿Estás seguro de eso? Vale, tengo mi ulti. Así que podremos gankear alguna línea en breve. Vale, vienen. Insisten en tirar mi torre. Tendrán algún tipo de fetiche. No lo entiendo. Me golpeaste. Yo me puedo lanzar en cuanto... Vale, acá le he notado. Voy para allá. Vale, sí, vamos a por el Lesin ese. No le dejes que va a que, Nasus. No le dejes que va a que. Vale. Matarlo, matarlo. Yo no lo quiero. Yo ya tengo suficientes kills. Y a ver, Twisted Fate, que te toca a ti. Vale. Genial. Sigamos. Sigamos. Vale. Voy a por mi blue. I want my blue. ¿En bot? ¿Podéis, chicos? Uy. Uy, una tristanita. Uy, tristana. Ven aquí, chica. Ven aquí. Hola. Ya está. Yo quería darle un abrazo, chicos. Eso es todo. Quería ir y decirle... ¡Guapa! Y ya está. Nada más. Vale. Azul para mí. Y el dragón también está. Ya, yo creo que me lo puedo osolear. Bueno, espera. Voy aquí. Defiende esto, Tatan. ¡Que no caiga! ¡Es mi torre! ¡No puede caer mi torre, tronco! Pero no gastes el smile, loco. No era necesario. Vale, a ver. Sí, 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 sí. Lo veo. Ahora voy, chicos. Voy a dejar esto puseado. Vale, voy, voy. On my way. Mira, Nasus está peleando ahí. 144, no lleva... ¡Ah! La Q justiciera. 144, un minuto 18. Bueno, no es demasiado. Pero al menos se está farmeando, ¿no? 68 minions, 96... Bueno, es que es un lesín, claro. Un lesín siempre te putea mucho. Sobre todo en early. Vale, voy a dejar esto puseado otra vez. Porque es mi torre. No quiero que me la tiren, chicos. Parecerá una tontería, pero le tengo un cariño especial. Cuando llevas 20 minutos con la misma torre, pues le acabas cogiendo... El roce hace el cariño, ¿no? Y la tienes ahí siempre tan cerca. La ves cada día. Cuando matas minions, está ahí. Ella dispara también porque te ve y le hace ilusión. Porque quiere hacer... Realmente la torre cuando dispara es porque quiere hacer cosas contigo. Eso es todo. Y a ver. Filo. Aquí estamos. Y me llega para la pota. Madre mía. La rebaja del cote inglés, oiga. Y vamos para allá. Mi torre va a caer. ¡No! ¡Torre! ¿Por qué me has abandonado? ¡Maldición! ¡Llevarme a mí! Una trinidad tampoco es tontería con este hombre. Puede que me la haga. ¿Qué pasa? No te salto el sim porque no sé quién tienes detrás. Si no, vamos. Vale, a ver. Dale. Vale, a ver. Sigamos. Perfecto. No salte. ¿Dónde vas? Vale. Perfecto, chicos. Vamos a darle ahí. Tira el flash para tirarle el fear. Pero no le llegué. Porque mi control de rango sobre este bicho es nulo. ¡Ay! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale, buena. Muy buena, chicos. Daluk no, tío. O sea, he ido yo y le he salvado. A ver. Lesín. Tronco. Ya. No queremos... No queremos hacerle daño a nadie. Solo queremos vuestras torres. Es pura venganza. Habéis roto mi torre. O sea, os voy a tirar el último golpe del nexo. Solo tengo que dar yo. A esto. A esta cosita. La tengo que destruir yo. Mi torre así lo habría querido. Y no puedo fallar a mi torre, chicos. No puedo. No podría. No me lo perdonaría a mí mismo. Esto se va a ir un poco a la mierda. Porque quiero el Critiquín. ¿Qué onda que no sienta bien? De hecho, creo que a ver. Me cabré el filos y mira, me llega. Sin llevar ningún ítem defensivo me puedo hacer Trinidad y Static. Y eso ya sí que será... Vamos. Esto es una fiesta y me gusta la fiesta. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Madre mía. ¿Cómo meten los dos, no? ¿Dónde ibas? A ver, Akali. Ven aquí. A ti te quería enganchar yo. A ver. Sigamos. No me la quitéis. No, mi penta. Ahí va mi penta, chicos. Me la quitaron. Sois unas malas putas. Que lo sepáis. Vale. Genial. Muy buena, chicos. Muy buena. Vale. Vayamos aquí. Tiramos esto para darnos a D. 372 con nuestra Q. O sea... Moco de pavo, precisamente, no. Uy. Algún día llegará un... Y llegará el día en el que la E de Nocturne, o sea, la W de Nocturne, le salve de alguna habilidad. Pero hoy no es ese día. Pero hoy no es ese día. En este día, failearemos. Sí. Básicamente. Es mi día a día cuando cojo un campeón que no suelo usar. Esto es claro. A ver, el campeón mola. 18-2. O sea... Destroyer no. Lo siguiente. Como diría uno que yo me sé. Y ahora vamos a por esto. Esto es una build, pero full, 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 full AD, eh. O sea... Defensa, pa' qué. Glass Cannon a tope. Ni Ángel Guardián, ni pollas. Nos vamos a hacer un Static y cuando lo acabemos, pues una Trinidad. ¿Por qué? Porque Tons of Damage. Y chicos, están en Dragón. O sea, están en Varón. Chicos, están en Varón. Chicos, están en Varón. Chicos, están en Varón. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Vamos, vaya hombre. I wanna party. I wanna party with you. Eh, 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 eh. A ver. Uno. Por favor. Por favor. Eh. Madre mía. Pero habéis visto cómo vienen a por mí las muy putas. ¿Por qué tiene este nocturno y que se cura? Pero vamos. Como una perrilla. Eso sí. Si te enganchan en un CC y te matan en el CC, adiós. Míralo. ¡Qué cuca! Jo, quería que sear con mi Q. ¿Divio a ese tío? ¿Lo divio, chicos? Venga, a ver si llego. ¿O divio a Kali? Es que no tengo para diviar a Kali, tío. Pero a ver si se lanza por Lucian. No, no se lanza por Lucian. Pues nada. Es que me apetece jolear un poco, pero hay mucha gente ahí. Espera, vamos, vamos. Vale, vale. Ahora sí, hemos joleado. Pero como Dios manda. ¡Ven aquí! A ver. Que te salten, que te salten, hombre. Diles que te salten. Ven aquí. ¿Tú qué? Tú también. Ven aquí. Ven aquí, hombre. ¡Uh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tírame la ulti a mí! Que me estaban dando las torres. ¡Qué fuerte! Ya no me fío más de esta Lulu. Eso de que habéis visto antes de... ¡No! Tengo que salvar a mi Lulu. Que le den por culo. Ya no te regalo más pastelitos, Lulu. Te siente. Si es que... No puede ser, ¿eh? No puede ser, chicos. No vamos a hacer esto. Va a correr. ¡Corre como el viento nocturne! A ver, que ahí que me he tirado a yolear. Pues sí, bro. A ver, sinceramente. Cuando vas 22... Pues qué haces. Pues yoleas. Yoleas, pero like a bitch. Un enorme misclick. ¡Claro! Tan enorme como el mundo al que se lo tiraste, ¿verdad? ¡Eh! Chistaco. Yo solo. Me río de mis chistes. ¿Puedo ser más tonto? Pues no. Bueno, yo creo que sí. Pero preferiría no comprobarlo. No sé qué saldría de un mundo en el que yo fuera más idiota aún. No. Tú no. Me da miedo mi idiotez nocturne. Que lo sepas. Es que mira. Dale. ¿Y voy lo? ¿Y ahora qué? ¿El dragón? Pues el dragón... ¡Ya está! ¿Problem? Ninguno. Y ya no me voy a meter a yolear porque no me fío de la Lulu. ¡No, no, 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 no! ¡Hombre! Joder, chicos. Da KS. Ven aquí. Ven aquí, chico. Ven aquí, hombre. A mi Luli. La he salvado. Mierda, he salvado a la Lulu. Tenía que haber dejado que muriera, tío. Mira, eso es un KS, pero con estilo, ¿eh? O sea, estilo total. Te tiran la ulti, que además nocturne mola un montón. Porque con... Se pone así en plan flecha. Y es súper... Súper kawaii. Joder. Qué manía me tiene la gente. A ver. Lo he dicho. Tiene que ser el último golpe mío. ¡Mío! ¡Sí! Lo habéis visto, ¿no? Que ha salido el más 50. Es que el último golpe es mío. ¡Torre! ¡Te he vengado! ¡Recuérdame! Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Like y suscribiros si queréis ver más. Y como siempre digo, cualquier campeón que queráis ver, pues simplemente dejádmelo en los comentarios. ¡Un abrazo! Un placer teneros por aquí. Y hasta el siguiente vídeo.